Muy buenas, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre fondos, sobre fondos en la pintura. Una suscriptora, bueno, en realidad han sido varios suscriptores los que me han preguntado que por qué no hacía un tutorial sobre cómo pintar fondos en una obra. Y es que realmente hay dos elementos muy importantes en un cuadro que la gente suele subestimar y te puede estropear una obra completamente. Exactamente. Uno de ellos es el fondo y el otro es el marco de la obra, una vez que lo has pintado como enmarcas. Y ya hablaremos en un vídeo específicamente sobre cómo enmarcar obras de arte para que no estropeen tu obra, pero en este vídeo vamos a hablar única y exclusivamente del fondo. El fondo es realmente importante en una obra de arte. Y me gusta muchísimo que me hagáis este tipo de preguntas porque eso demuestra vuestra evolución artística. Al principio, cuando empiezas a pintar, lo que intentas es pintar lo mejor posible, de la manera más realista posible, el objeto que quieras pintar. Si estás pintando una flor, intentas pintar esa flor de la manera más realista. O estás pintando un bodegón con una copa de cristal, pues quieres que esa copa de cristal sea lo más realista posible. Y ya cuando por fin, cuando empiezas a dominar la técnica y empiezas a darte cuenta de que empiezas a conseguir los resultados que tú quieres, empiezas a darte cuenta que esa copa no es solo una copa de cristal. Esa es una copa de cristal que está en algún sitio, que tiene un fondo. Y cuando vuestra pericia técnica es lo suficientemente avanzada, como para empezar a daros cuenta de que lo importante en una obra no es solo el objeto que estás pintando, la figura central, sino también lo que hay detrás, eso es un síntoma muy claro de vuestra evolución como artistas. Y estoy muy orgulloso y muy agradecido a vosotros porque me hayáis hecho esta pregunta. Así que si os parece bien, hoy vamos a hablar de los fondos en la pintura, que son realmente importantes. He visto obras de arte magníficas con una técnica impecable, pero con un fondo tan malo que destroza toda la obra, que distrae, que compite. Aquí el problema es la competencia. Un fondo jamás, jamás, jamás puede competir con la figura principal, con el elemento importante que quieras pintar. Si tu fondo compite con la figura, le resta importancia y lo que hace es distrae. Es que los fondos son como esos familiares que tenemos todos, que son muy incómodos, y llega una boda y no sabemos dónde ponerlos. Pues con el fondo pasa lo mismo. Lo que queremos es que no llame mucho la atención y sobre todo que no moleste. Bueno, menos en mi familia. En mi familia eso no pasa. En mi familia son todos estupendos. Todos estupendos. En mi familia no hay gente así. Menos mal que he tenido que decir eso, porque si no, si no me desheredan. ¿Y si soy yo el familiar incómodo? Para poder decidir qué hacer con este elemento tan, 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 tan importante como es el fondo, lo primero que hay que pensar es exactamente para qué sirve un fondo. Y hay que tenerlo claro antes de empezar a pintar. Si quieres en tu obra que tu fondo tenga una utilidad o no. Porque básicamente los fondos de una obra se pueden clasificar en dos grandes grupos, ¿vale? Son los fondos que añaden, añaden información, añaden contenido, añaden narrativa a tu obra, y los fondos que simplemente acompañan a tu obra. En el caso de un fondo que está añadiendo información a esa obra, casi, casi, casi se puede hablar de que no hay fondo. Porque es tan importante el fondo como la figura que hay delante. Y estamos hablando, por ejemplo, de paisajes. En paisajes donde hay figura humana es tan importante la figura humana como el fondo. O estamos hablando, yo que sé, algún cuadro superclásico, el matrimonio a Arnolfini, con ese espejo tan característico detrás que refleja lo que se ve delante y al pintor. Bueno, es tan importante el fondo como la figura. Y en ese tipo de obras realmente yo considero que no hay fondo. Simplemente son dos elementos en diferentes planos. Pero no hay un fondo y una figura. En cambio, hay otro tipo de cuadros donde realmente hay una figura, una figura principal pintada, y hay un fondo. Un fondo que simplemente acompaña a la obra. Bueno, pues este tipo de cuadros, con este tipo de fondos, yo los clasifico en dos. Como en una subclasificación de dos fondos diferentes. Son los fondos que arropan la obra, ¿vale? Son fondos que no quieren llamar la atención, que no quieren destacar, que lo que quieren es simplemente que sean armónicos y planitos y que el espectador se fije en la figura principal. Y el otro tipo de fondos son aquellos fondos que lo que hacen es destacar todavía más la figura principal. Y esos fondos a veces pueden ser incluso de colores muy chillones, muy vivos. Entonces, bueno, si os parece bien, en vez de hablar tanto, yo creo que lo mejor es que lo veamos con ejemplos. Y siempre que yo tengo alguna duda sobre cómo pintar un fondo, lo que hago es busco las respuestas que ya me han dado los grandes maestros a lo largo de la historia. Porque lidiar con el fondo de un cuadro es algo que llevamos haciendo los artistas plásticos siglos. O sea, casi, casi miles de años. No miles, no muchos, pero bueno, siglos, ¿vale? Llevamos cientos de años lidiando con la problemática de figura versus fondo. Obviamente no podemos dejar el fondo sin pintar. Algo hay que poner, pero no queremos que compita con nuestra figura. Y para ello hay una serie de claves que los grandes maestros ya nos dieron. Y nos han dado herramientas muy buenas para enfrentarnos a esta problemática común, común a todas las técnicas pictóricas. Ya sea digital, analógico, acrílico, guas, fotografía, me da igual, ¿vale? Cualquier técnica visual, cualquier técnica de hecho audiovisual, porque el cine también, se tiene que enfrentar a la problemática de figura versus fondo. Entonces, si os parece bien, nos vamos al iPad y os enseño con una serie de ejemplos, primero muy clásicos y cada vez más modernos, cómo grandes maestros han resuelto la problemática del fondo. Y luego os diré mi opinión personal y cómo, en base a mi experiencia personal, cómo intento solucionar yo el problema de los fondos, porque es un problema el tema de los fondos. Entonces, bueno, si os parece bien, vámonos al iPad y vemos los cuadros en vivo. Vamos allá. Bueno, ya estamos en el iPad. Con vuestro permiso voy a utilizar este formato, que es el formato que utilizo en los directos, porque así me veis mi cara aquí y podemos ver las obras, las obras aquí abajo. Y puedo hablar tranquilamente sin dejar en pantalla todo rato una obra fija. Y bueno, si os parece bien, vamos a empezar analizando cómo los grandes maestros han resuelto toda la problemática de pintar los fondos. Y voy a empezar con estos primeros fondos que os he dicho que tienen realmente importancia en la pieza. Y un maestro, un maestro absoluto de cómo integrar figura y fondo era Kaspar David Friedrich. Y aquí tenemos una de sus piezas más icónicas. Y fijaros que en este caso, esta figura que está aquí en el centro, es tan, 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 tan importante para la composición como el fondo. No es que el fondo sea importante y la figura no. No, no, ambas, tanto figura como fondo, forman un todo. Por lo tanto, en este tipo de piezas son, para mí, no es que haya un fondo, sino que hay como dos planos, que he dicho antes, dos planos con elementos importantes en la escena. En este caso, Kaspar David Friedrich, básicamente lo que hacía era, si ponía una figura oscura delante, ponía un fondo claro detrás. Y viceversa, si la figura era clara, o sea, si la figura era clara, ponía un fondo oscuro. Pero siempre intentaba separar muy bien fondo y figura, pero integrándolo como en una sola pieza. Aquí tenemos otro ejemplo muy claro también de Kaspar David Friedrich, lo mismo, primer plano, oscuro, con unas figuras, y viendo un paisaje, un atardecer, un fondo, con mucha luz. Pero en este caso, tanto fondo como figura están perfectamente integrados. Y yo este tipo de piezas no considero que tengan un fondo. Yo ese paisaje no es fondo, como si fuera algo que no tiene importancia o relevancia, sino que es muy importante. Por lo tanto, aquí tenemos dos ejemplos clarísimos de cómo un gran maestro y uno de mis grandes referentes, que es Kaspar David Friedrich, que me encanta, pues cómo ha integrado figura y fondo en una sola pieza. Pero aquí tenemos otro ejemplo grandísimo de otro gran maestro, que es Velázquez, que es otro de mis grandes referentes, sobre cómo integrar fondo y figura, y cómo realmente, en este caso, el fondo es tan importante como las figuras representadas en primer plano. Esta es la rendición de Breda, y si no hubieran pintado ese fondo, es que no funcionaría ni la mitad de bien. Esta obra no estaría contando esta historia, estaría contando otra cosa diferente. Pero es importante, es importante ver en este caso, pues cómo, es que es una rendición, la ciudad en llamas, los restos de la guerra, cómo entrega las llaves de la ciudad, los dos ejércitos, las picas, las montañas, las nubes, el polvo, la guerra, en definitiva. Y está muy bien, muy bien integrado figura y fondo, ¿vale? En este cuadro, en este cuadro de Velázquez. Velázquez era un maestro, y es otro de mis grandes referentes. Aquí tenemos otro cuadro que archiconocido, que todo el mundo conoce, no lo voy a analizar, porque hay muchas cosas que analizar aquí, pero aquí tenemos otro clarísimo ejemplo, en donde el fondo es tan importante, o más, o más, que la figura principal, que lo que tiene delante, ¿vale? En este caso, el fondo no molesta. ¿Por qué? Porque está añadiendo algo nuevo, está contando una historia, ¿vale? O sea, te está contando algo mucho más profundo que solo lo que estuviera en primer plano. Si quitáramos de este cuadro el fondo, es que no te estaría contando la misma historia, pero ni de broma, ¿vale? O sea, sería otro cuadro totalmente diferente, y además muchísimo peor. Pero bueno, vamos a quedarnos con Velázquez, porque Velázquez me encanta, me gusta muchísimo, y no solamente pintaba cuadros donde integraba fondo y figura como Caspar David Friedrich, sino que en este caso también hacía fondos de acompañamiento. Fondos que no eran importantes, pero que no quería que molestaran en la figura principal. Aquí tenemos un autorretrato de Velázquez, donde veis que está él en primer plano, con una iluminación lateral. En los retratos casi siempre hay que hacer una iluminación lateral para acentuar más los volúmenes. Bueno, pues aquí tenemos un retrato, un retrato de Velázquez con un fondo. ¿Qué hizo Velázquez para que el fondo no compitiera con la figura? Porque en este caso no hay un entorno, no hay una historia. Es un retrato, es su cara. Y quería que se le viera a él, que se viera a esta persona, y que el fondo no molestara. ¿Qué es lo que hacían los grandes maestros de la época? Pues lo que hacían era pintar fondos con tonos ocres, con tonos marrones, con tonos así como marroncitos amarillentos, y utilizaban un truco. Un truco muy bueno que yo os recomiendo que hagáis siempre. Fijaros, os lo voy a enseñar en varios cuadros, pero fijaros qué listos eran, cómo habían resuelto de manera tan inteligente el tema del fondo. Y además, no como mero acompañamiento, sino que intentaban que el fondo ayudara a la figura que tenía delante. En este caso de aquí, veis que la cara, le viene la luz de la parte izquierda, y tiene la sombra en la parte derecha. ¿Pero qué hizo en el fondo? Lo invirtió. En la parte que está más iluminada del rostro, ha puesto el fondo oscuro. Y en la parte que está más oscura del rostro, porque está en sombra, ha puesto una parte más clara. Eso es una forma muy, 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 muy elegante de resolver la problemática de los fondos. Es muy común en la historia del arte. Y yo siempre digo que caminamos a hombros de gigantes porque tenemos que, o sea, no podemos ignorar todo lo que nos han enseñado a lo largo de cientos, a lo largo de siglos la historia del arte, los grandes maestros. Y fijaros con qué sutileza y qué bien hecho está este cuadro. ¿Vale? El truco de, en la parte clara de un rostro ponerle un fondo oscuro y en la parte oscura de un rostro ponerle un fondo más claro es brillante. ¿Por qué? Porque en la parte clara al tener un fondo oscuro estás resaltando esta parte clara de aquí. Pero si todo el fondo fuera igual de oscuro a la parte oscura se confundiría con el fondo. ¿Cómo solucionarlo? invirtiéndolo. De tal forma que ahora la parte de sombra al tener un fondo más claro que la parte propiamente es de sombra de la figura lo realza, lo saca hacia afuera. Esta es una forma muy, 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 muy elegante. Aquí tenéis otro ejemplo clarísimo también de Velázquez. ¿Vale? Es una forma muy elegante de solucionar el tema de los fondos. Emplean colores neutros, colores que no son muy vivos, que no llaman mucho la atención y utilizan el troquito de invertir la luz y la sombra con respecto a la luz y la sombra de la figura. Si alguna vez no sabéis cómo pintar un fondo, de verdad, haced caso a los grandes maestros, haced caso a Rembrandt, haced caso a Velázquez, haced caso a Goya, a Leonardo da Vinci, o sea, porque ya lo resolvieron y lo resolvieron de manera muy eficiente. Entonces, aquí tenéis otro ejemplo clarísimo, ¿vale? Donde zona de luz de la cara, fondo oscuro. Zona de sombra de la cara, fondo claro. De hecho, fijaros que es un fondo bastante oscuro y los ropajes de la corte de esa época eran muy oscuros, o sea, que realmente ahora los hubiéramos pintado con un fondo claro. Fíjate yo, ahora que se me ve aquí, con esta camisa tan oscura, con un fondo negro, ¿se me podría confundir la camisa? Sí, si todo el fondo fuera igual de negro, pero si jugamos con tonos de luz, con pequeñas iluminaciones en el fondo, en alguna zona muy oscura, realza todavía más la figura. Aquí tenemos otro cuadro muy interesante de Carlos Cereza, lo pintó en 1638, o sea, que esto ya viene, esto ya viene de atrás, ¿vale? ¿Y aquí qué pasa? Pues pasa exactamente lo mismo, o sea, es lo mismo que ha hecho Velázquez, lo mismo que hace Rembrandt, lo mismo que hace cualquier gran maestro. Fijaros en esta composición, la luz de dónde viene, de la derecha, el fondo, ¿cuál es la parte más oscura? La derecha, la luz de la cara, ¿dónde está? En la izquierda, o sea, perdón, la sombra de la cara, ¿dónde está? En la parte izquierda. ¿Qué hace? Aclara esa parte del rostro. Imaginaros en esta pieza de aquí, ¿vale? Que hubiera hecho el fondo igual de oscuro como la parte derecha. La parte izquierda de la cara quedaría confusa, ¿vale? Se confundiría con el fondo, se perdería. Entonces ha hecho esta doble inversión de luz, ¿vale? Es una manera muy elegante de solucionarlo. Mi recomendación es que cuando estéis pintando un retrato o una figura principal, sobre todo retrato, ¿vale? Que le pintéis un fondo ocre, un fondo marrón oscuro, que no llame mucho la atención. Y si tiene una luz muy definida, hombre, si la luz es frontal, pues puedes hacer un fondo más oscuro y ya está. Pero si tiene una luz muy, 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 muy definida, si hay una zona de la cara más iluminada que otra, hagáis esa doble inversión de las luces en el fondo porque funciona excepcionalmente bien. Es una solución muy elegante que además de equilibrar visualmente los pesos contrarresta las fuerzas del cuadro. Y lo que hace es te saca hacia afuera la parte de la luz y además te saca hacia afuera la parte de las sombras. Y es, realmente es, es que es muy elegante, muy elegante, muy elegante. Aquí tenemos otro cuadro muy bueno también, ¿vale? de Augusto Manuel de Quesada y Vázquez. Este lo pintó en 1878. O sea, estamos hablando de que han pasado 200, casi 250 años, ¿vale? Entre un cuadro y otro han pasado 240 justos. 240 años entre un cuadro y otro. Eso es mucho tiempo, ¿vale? Y las soluciones son las mismas. O sea, en 240 años el arte evolucionó mucho, pero es que las soluciones a las problemáticas comunes se seguían manteniendo y creo que deberíamos de seguir manteniéndolo ahora mismo, ¿vale? Porque si se han empleado durante siglos y funcionan así de bien, porque fijaros que aquí el fondo es muy oscuro y este personaje, esta figura principal va vestido de negro. Entonces lo que ha hecho es, bueno, pues lo que os estoy explicando todo el rato, en la parte donde le viene la luz ha puesto el fondo más oscuro y en la parte donde viene la sombra ha hecho el fondo un poquito más claro. Es una forma muy elegante. Este fondo es más complejo que los cuadros de Velázquez o de Carlos Cereza, pero, pero, porque ya hay más elementos, hay como unos ornamentos en el fondo y tal, pero están hechos de forma que no, que no compiten con la obra porque están más apagaditos, ¿de acuerdo? Vale, ¿y qué pasa en el tema del bodegón? Pues bueno, aquí tenemos un bodegón famosísimo, ¿vale? De Luis Menéndez y Luis Meléndez, este creo que es de 1700, bueno, no me acuerdo, 1700 y pico, ¿vale? Este cuadro en 1700 y pico, fijaros lo que hizo, o sea, en los bodegones pintan las figuras con mucha luz, con una luz muy bien definida y lo que hacen es un poquito lo que hemos estado viendo ahora. Si os dais cuenta en este cuadro la parte izquierda es más oscura y la parte derecha es más clara, pues es la luz inversa de la figura, ¿vale? En la figura la parte clara está a la izquierda y la parte de sombra está a la derecha, pues lo mismo que los retratos lo hacen en los bodegones. Lo que pasa es que en los bodegones se suelen emplear unos fondos más armónicos. Si todo está pintado con tonos marrones, poned un fondo marrón. Si todo está pintado con tonos rojizos, poned un fondo rojizo. Ojo, rojizo, no rojo sangre intenso, ¿vale? O sea, intentad que los colores del fondo sean armónicos con los colores de la figura para que no chirríe, para que no compitan, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo clarísimo de un bodegón de Zurbarán, ¿vale? O sea, son los bodegones clásicos de Zurbarán. ¿Y qué hacía Zurbarán? Pues directamente los pintaba negros y ya está. No se daba ningún mal. Pintaba una mesa, ¿vale? El tema de poner en un bodegón una mesa, esa, como ese bisel delante, lo que hace es que le da mucha tridimensionalidad y le aporta mucha luz a la parte de arriba. Pero en temas de fondos, que es de lo que trata este vídeo, ¿qué hacía Zurbarán? Los pintaba negros y ya está. Y no pasa nada por pintar un fondo negro cuando la figura tiene mucha luz. Si fueran figuras muy oscuras no podría pintar el fondo negro. Tendría que hacer el truco de la inversión lumínica del fondo. Pero bueno, está bastante, bastante, bastante bien resuelto. Pero estos son cuadros antiguos, ¿vale? Este de Zurbarán es de 1600 y pico. O sea, son cuadros muy antiguos. ¿Y qué hacen los maestros contemporáneos con los fondos? Porque ahora empleamos unos colores más vivos. Bueno, pues siguen básicamente las mismas reglas que se han seguido durante siglos en la historia del arte. Fijaros, aquí tenéis un cuadro de Aurelio Rodríguez que me encanta. Me encanta. Es un artista que me gusta muchísimo. Lo admiro, lo admiro mucho. Es un pastelista dibujada pastel. Y este cuadro no es que esté a medio pintar y la foto se le ve a la mano. No, es que en el cuadro, el cuadro está pintada a la mano de él pintando. Y es una genialidad. Pero, ¿cómo ha resuelto el cuadro? O sea, ¿cómo ha resuelto la problemática del fondo para que se vea perfectamente bien? Esa figura tan compleja de esa copa llena de almejas con tantos matices, tantas luces, lo ha puesto negro como hacía Zurbarán. Y no pasa nada. O sea, han pasado 400 años casi y funciona exactamente igual de bien. mi recomendación es, o sea, al igual que mi recomendación para pintar los retratos era que pusierais un fondo ocre con esa inversión lumínica, cuando estéis pintando bodegones, mi recomendación es que o utilicéis ese fondo ocre con esa inversión lumínica o que lo pintéis directamente negro o muy oscuro. Aquí tenemos otro ejemplo muy claro de una pintura contemporánea, ¿vale? En este caso es de Janet Rikus y ha empleado colores muy vivos, ¿vale? Es un poco todo lo contrario. Aquí está empleando colores muy intensos, rojos muy vivos, amarillos, blancos, ¿de acuerdo? ¿De qué color ponemos este fondo? Negro hubiera funcionado, hubiera funcionado perfectamente bien. ¿Pero qué ha hecho? Ha cogido este tono como azulado que es de uno de los elementos principales que es esta jarra que está aquí arriba y básicamente ha cogido esa tonalidad para hacer el fondo porque es un color armónico, es un color que pega con todos los demás y que no compiten, vamos, de ninguna de las maneras con la pieza, con la pieza principal. En fotografía pasa exactamente lo mismo. Esta es una fotografía de bodegón, obviamente está imitando los bodegones antiguos, es de Caving Best y lo que hace es, pues fijaros, cómo ha resuelto esta iluminación tan bien hecha en este fondo. Primero ha puesto un fondo ocre, en este caso, como no es pintura sino que es fotografía, ha puesto una pared. Una pared ocre que sí que tiene descorchones, tiene grietas, pero que no llama mucho la atención, es como un tono marroncito. ¿Y qué es lo que ha hecho? La inversión lumínica de fondo figura. El cráneo que tenemos aquí, que es donde mejor se ve, la luz viene de la izquierda y la sombra está a la derecha. Pues, ¿qué hace en el fondo? Sombra izquierda, luz derecha. Ya está. O sea, ya lo hacía Velázquez, ya lo hacía Carlos Cereza, ya lo hacía, no sé, o sea, es que todo el mundo lo hacía, Zurbarán, Luis Meléndez, estamos hablando desde hace, no sé, 500 años, 600 años y ya se hacía así. Y en la fotografía, a día de hoy, sigue funcionando igual de bien. Es una forma muy elegante de pintar fondos. Ojo, estamos hablando siempre de fondos que no están contando nada, ¿vale? De fondos simplemente decorativos, de fondos que acompañan a la obra, pero no están añadiendo información nueva. Aquí tenemos otro ejemplo, esta es una fotografía también, no una pintura. Este es de Keusit y está muy bien hecho, me gusta muchísimo. ¿Qué es lo que ha utilizado? Pues en este caso, un fondo ocre, como si fuera una pintura. De hecho, la fotografía de Bodegón lo que utiliza son las mismas herramientas que los grandes maestros utilizaban hace 500 años. Aquí tenemos un ejemplo un poco diferente, ¿vale? En este caso, es una pieza de Susan Seiroff y lo que hace, lo que hace Susan es utiliza un color de fondo totalmente armónico con la pieza que está representando y además que no se nota diferencia entre la mesa del plano horizontal y el plano vertical, Estos son fotografías, lo hace con un truquito que es poniendo así inclinado, bueno, trucos de fotografía, ¿vale? Que también he hecho yo alguna, ¿vale? O sea, simplemente es poner como un papel así inclinado que haga curva para que tú no veas el cambio de ángulo. Entonces ya te da la sensación de que es un plano infinito. Pero no lo ha puesto blanco ni lo ha puesto negro. Si lo hubiera puesto rojo hubiera quedado todo tal vez un poco demasiado confuso. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha cogido como si dijéramos la tonalidad media. O sea, si tú cogieras todos los tonos de esta obra, ¿cuál es el tono medio? ¿El tono que más predomina? Pues este naranjita un poquito cálido. Pues le ha puesto ese fondo de ese color naranjita cálido. ¿Vale? Es como una aproximación más contemporánea a la hora de pintar fondos. Es más atrevida. ¿Por qué? Porque tenemos más cultura visual. O sea, este cuadro probablemente en el siglo XV, en el siglo XVI no hubiera gustado nada. Ahora nos gusta mucho. ¿Vale? Porque entendemos más de composición, más de armonía. Y hablando de composiciones y armónicas que funcionan muy bien y son tremendamente atrevidas, me gustaría poneros tres obras de Adrián Delcy. Esta es una de ellas. Fijaros, ha puesto una jarra llena de limones amarillos con un limón amarillo y un fondo amarillo. ¿Y pasa algo? No. ¿Compite el fondo con la obra? No. Pero sí que es cierto que este es el segundo tipo de fondos de los que he hablado al principio. Todos los fondos que he hablado antes de los grandes maestros son fondos que arropan, ¿vale? Que acompañan al cuadro. Que lo que hacen es integrarlo todo en el fondo. Y en cambio, estos otros fondos de esos colores tan chillones lo que hacen es empujan. En vez de arropar, empujan la obra hacia afuera. Hace que salgan todavía más. Por ejemplo, este cuadro. ¿Con un fondo negro hubiera funcionado? Sí, por supuesto que hubiera funcionado. Es más, el amarillo hubiera salido mucho. Pero al ponerle un fondo amarillo sobre una figura amarilla, en vez de competir, lo que hace es que lo armoniza todo y hace que toda la pieza salga hacia afuera. Aquí tenemos otro ejemplo del mismo artista buenísimo también. O sea, fresas rojas en un colador rojo con un tapete en una mesa roja y fondo rojo. ¿Y funciona? Sí, funciona perfectamente bien. O este de aquí, con el color de la remolacha, con un cuchillo morado, con un fondo morado, con una tabla de cortar morada. funciona muy bien. Entonces, esta es una aproximación muy contemporánea al fondo. Entonces, mi recomendación, mi recomendación es que, bueno, empecemos primero con fondos que intenten no llamar la atención, pero, pero, aquí habéis visto que hay ejemplos para todos. si os sentís con fuerzas, si queréis probar, este tipo de fondos son más arriesgados. Ojo, son más arriesgados, pero en la pintura digital tenemos ventajas y una de ellas es que podemos pintar el fondo, el fondo en último lugar. Así que, bueno, ya que tenemos esa ventaja que los pintores tradicionales no tienen, vamos a aprovecharla. Vamos a aprovecharla y jugar con el fondo. Bueno, mi recomendación personal y basada en mi experiencia es que, si estás pintando un fondo que está contando algo, que está añadiendo, pues no sé, que está añadiendo información a tu obra, pues píntalo tranquilamente, ponle detalles y para que no compita con tu, con la figura principal, pues utiliza los truquitos de la regla de los tercios o la proporción áurea. En cambio, si lo que estás pintando es una figura principal con un fondo de acompañamiento, mi recomendación principal es que intentes que no llame mucho la atención. Básicamente, si estás pintando una figura oscura intenta que el fondo sea claro, no blanco puro, pero sí tirando hacia tonos claros y si es una figura clara intenta que el fondo sea con tonos oscuros, aunque también puedes hacer el truco que hemos visto antes en los cuadros clásicos y es que puedes pintar una figura oscura sobre un fondo oscuro siempre y cuando, en este caso, la luz me viene de aquí, un poquito tengo más luz en este lado de aquí que en este de aquí, pues yo como pintaría este cuadro, me pintaría con esta camisa azul oscuro, un fondo tirando a ocre marrón oscuro como los cuadros del renacimiento, como muy oscuro y lo que haría sería iluminar más la parte, en este caso, esta parte de aquí que esta parte de aquí. Esta parte de aquí que es donde me da la luz la hago oscura y esta parte de aquí que es donde me da la sombra aunque yo acentuaría mucho más esta sombra, esta parte de aquí que es donde tengo la sombra lo aclararía un poquito más con tonos ocres. Así que bueno, esa es mi recomendación. Si no sabes muy bien cómo pintar un fondo, vete a tonos muy claritos casi blancos, a tonos muy oscuros casi negros o si no, siempre puedes jugar con tonos ocres, con tonos marrones, con tonos naranjas, rojizos muy, 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 muy oscuros. A menos claro está que lo que quieras es que sea una obra muy visual, muy potente, en cuyo caso puedes jugar con las tonalidades predominantes de la pieza para hacer esos fondos tan intensos que hemos visto antes. Pero yo eso apenas lo empleo. Mi recomendación personal y lo que mejor me funciona a mí es que el fondo llame poquito la atención. Si os dais cuenta yo siempre suelo pintar fondos muy oscuros, muy negros o con alguna luz lateral muy, 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 muy suavecita. Pero nada que llame la atención. No pongáis elementos muy, muy vistosos, no pongáis topos de colores, no pongáis rayas. Intentad que sea algo difuminado o desenfocado y los tonos ocres funcionan muy bien. ¿Qué no sabes qué ponerle a un retrato? Fondo de tonos ocres, marrones oscuros. ¿Qué no sabes qué ponerle a un bodegón? Lo mismo. Tonos oscuros, tonos marrones. Es un fondo muy neutro que funciona muy bien y ya lo empleaban los grandes maestros. O sea que por algo lo utilizaban, ¿vale? Porque es una forma muy elegante, primero, primero, de hacer un fondo que no compita con la figura y segundo, de realzar los volúmenes todavía más de tu figura. Así que, bueno, esa es mi recomendación principal a la hora de hacer fondos, ¿vale? Intentad que no compitan con la figura principal y si alguna vez no sabéis cómo pintar algo, buscad, buscad, pero buscad en las soluciones que ya nos dieron los grandes maestros hace 400 años, hace 500 años, ¿vale? Porque ya, ya lo habían solucionado de manera muy elegante, lo habían hecho de manera perfecta. Entonces, bueno, no me enrollo más porque no quiero que este vídeo sea muy largo, espero que os haya servido de utilidad y de verdad, si tenéis cualquier otra duda de cualquier otro tema que vaya surgiendo conforme vayáis evolucionando como artistas, yo aquí voy a estar encantado de responder vuestras dudas siempre desde mi perspectiva y siempre desde mi experiencia personal. Ojo, que todo lo que digo yo no es que sea el santo grial ni vaya aquí este escrito en piedra, es mi opinión personal, es como yo me enfrento a los fondos. Y bueno, que no me enrollo más. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho estos días. Hasta luego.